Mira, pase lo que pase, vos si lo vieras a tu bebé, ¿y qué te harías la vida? ¿Lo harías con alguna persona? ¿Qué quieres? No, no. A él no lo ves y es indefensa. Bueno, digo él, no sé si será él o ella. No se puede defender, ¿me entiendes, Valentina? Es una vida, y es algo hermoso, es algo hermoso, Valentina. Y mira, Valentina, aunque después yo hasta María le decía, de última, si ella se ve en un aprieto muy grande, que no puede, que lo des la adopción, que lo des la adopción, pero que no te cargues toda tu vida esto de haber evitado la vida de ese bebé, ¿sabes? ¿Quién dice que en tu vejez o algo este hijo sea tu ayuda y tu todo? ¿Me entiendes, Valentina? Yo te digo que yo estoy, a veces hablo con mujeres que han abortado y no se lo perdonan. Por más que la iglesia les perdone, por más que ellas mismas le digan, ellas no se lo perdonan. ¿Me entiendes, Valentina? Pero mira, acá nosotros tenemos buenos medios para ayudarte. Entonces directamente el asistente social deriva y hace la incorporación y acá después se hacen todos los papeleos que corresponden de cambio de domicilio y nada más, ¿sí? Yo me preguntaba si es que acá tienes que pagar, no, nosotros, digamos, es una obra que se hace de calidad, que a veces los mismos municipios o todo, a veces puede ser que otorguen alguna pequeña ayuda, pero nosotros, de eso no depende, nosotros no, eso no nos impide hacer la obra de caridad, ¿me entiendes?